Kato, el Quentona, baby Hace tiempo que quería decirte un par de cosas Así que, tú me traes loco Esta noche tú te encuentras sola No me acerco, tú te descontrolas Quiero probar tu cuerpo No, 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 no Soy tu lobo, tú, my girl, mi loba La que el corazón a mí me roba Solo dame la chance De probar tu cuerpo Me vuelves loco, muy loco, muy loco Sabes que tú eres tía Que por ti yo daría mi vida Que esta noche no pasas Vamos a hacerlo tú y yo Tus escondidas me matan Tu cuerpo me aclama No te toco mientras entra el calor No, no, no Esa noche vamos a hacer el amor No, no, no Que tu cuerpo es una bendición Que tu boca conmigo que sufren de atracción Tu mirada con la mía tiene conexión Ya dejamos los de niños, yo entremo el calor Ya no aguanto ya las ganas Oye bebé Yo soy tu hombre y tú mi bella dama Esa noche tú te encuentras sola Como hacer el amor Cuando Por tu no sabe lo dejé saber Que no existo otra mujer que me haga enloquecer Tú eres mía, yo soy tuyo, tú lo sabes bien Y seguimos dando duro hasta el amanecer Esta noche pienso Devorar tu cuerpo Esta noche pienso Devorar tu cuerpo Oye mujer Esta noche tú te encuentras sola Cuando acerco tú te descontrolas Quiero probar tu cuerpo No, 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 no Soy tu lobo, tú me quiere mi loba La que el corazón a mí me roba Solo dame La chance De probar tu cuerpo Y yo Me vuelves muy loco Muy loco Muy loco Porque sabes que tú eres mía Que por ti yo daría mi vida Y en esta noche No pasas Vamos a hacerlo tú y yo Tus escondidas Que matan Tu cuerpo me atrapa No te toco mientras entra el calor No, no, no Esta noche vamos a hacer el amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video